Bueno, que Dios les bendiga. De este tiempo para que use a Carlos, para que ustedes también puedan entender de la mejor manera. Entonces, ahí donde están, los invito a que puedan cerrar sus ojos. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por esta hora, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos. Este tiempo lo dedicamos a ti. Te pedimos y te suplicamos que seas tú el que uses la vida de Carlos. Bendice la vida de mis hermanos que están conectados, que ellos puedan entender lo que tú tienes preparado hoy para nosotros. Y también te pedimos que tomes tú el control de este tiempo y que seas tú el que nos guíe. Amén. Entonces, Carlos, como te comentaba, es un grupo que hemos iniciado. Bueno, tenemos aquí a dos grupos. Entonces, tenemos a un grupo que es de intermedios. Con ellos hemos estado viendo un poquito como que de improvisación, cosas como algunos consejos, algunas técnicas que pueden ellos aplicar al momento de estar tocando. Y el otro grupo, que es un grupo de principiantes, que con ellos hemos empezado desde cero prácticamente a cómo agarrar el violín, nuestra postura, cómo agarrar el arco. Estamos ahorita haciendo ejercicios de arqueos, a que ellos aprendan como que a identificar las notas, cosas así muy, muy básicas. Entonces, pues el tiempo es para vos y que Dios te use cualquier cosa. Yo voy a estar leyendo las preguntas y si alguien quiere preguntar algo, también sabe la modalidad de que ahí puede levantar la mano. Entonces, le damos el espacio para que pueda preguntar y si le da pena hablar o encender su micrófono. Entonces, para eso tenemos el chat. Entonces, yo aquí voy a estar leyendo las preguntas que puedan estar surgiendo y cualquier cosa, pues estoy aquí. Bien, buenas noches. Gracias, Isaac, por la invitación y gracias a ustedes por unirse a esta clase. Yo me siento muy contento por ver tanta gente interesada en aprender violín y qué gusto conocerlos, aunque sea por este medio. Bueno, empecemos de una vez, pues. Cuando hablamos de cualquier instrumento es necesario conocer un poquito de su historia, ¿verdad? Porque si yo viniera, imaginemos que yo soy un niño de 10 años y yo sé que Brandon, por ejemplo, toca violín. Y yo le digo, mire, Brandon, yo siempre he tenido dudas si el violín tiene antepasado, será que tiene o no tiene. Usted, ¿usted qué respondería? O si vengo y le pregunto a cualquiera de ustedes, mire, como usted toca violín, yo siempre he tenido la duda de por qué el arco se agarra de esa forma. ¿Por qué no se agarra, por ejemplo, así, verdad? Entonces, todo en la música tiene un porqué. Imaginemos que ustedes fueran abogados, ustedes tienen que justificar todo lo que hagan, ¿verdad? Si ustedes son médicos y van a dejarle una receta a alguien, tienen que justificar por qué, por ejemplo, si a alguien le duele la cabeza y yo le receto una aspirina, tengo que justificar por qué le estoy recetando una aspirina. Bueno, la música es igual, todo tiene una justificación en una armadura, porque aparece fa, do, sol, re y la sostenido en ese orden. Tiene una razón de ser todo. Pero quiero empezar hablando muy a grandes rasgos de la historia de nuestro instrumento, porque es importante conocerlo. Hay cosas que nos deseo que les van a servir para la vida, como sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Qué más nunca vamos a ver en la vida que aprendimos en el colegio? La historia de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Nadie va a venir con ustedes. Yo voy a tener una cita y les voy a decir, mira, yo siempre he tenido la duda. ¿Tú sabes quién descubrió América? Nadie les va a preguntar eso en la vida, pero ustedes saben, ¿verdad? Que Cristóbal Colón llegó en tres barrios, que se llamaron La Niña, La Pinta y La Santa María, por cultura general. Bueno, esto de la historia del Belín no les va a servir para tocar ni técnica ni nada, pero lo tienen que conocer ustedes por cultura general y porque son violinistas. Entonces, hablemos del violín. El violín tiene un montón de pasados, pero vamos a hablar de los cuadros más recientes, como ustedes. Lo tienen a sus papás, a sus abuelos, bisabuelos, y si tuvieron mucha suerte, conocieron a sus atarabuelos. El violín se remonta alrededor del siglo XIV. En la época del Renacimiento apareció un instrumento que se llamó la viola de gamba. La viola de gamba era un instrumento que se parecía más a un chelo, que a un violín. Tenía seis cuerdas, tenía trastes, se tocaba sentado. Entonces, ese es el primer antepasado que vamos a conocer hoy, la viola de gamba. Ese instrumento se usaba en la música renacentista. Hoy en día ya no se usa, ya no existe. A no ser que alguien quiera hacer música de esa época, la viola de gamba. Ese término viola de gamba significa entre las piernas. ¿Por qué? Porque era un instrumento que se tocaba sentado, que se colocaba entre las piernas. Más adelante, en el siglo XV, apareció otro instrumento que se llamó la viola de brazo o viola de brachio. Ese instrumento, ese término de brazo, hace referencia a que ya era un instrumento que no se tocaba entre las piernas, sino que se tocaba ya colocado de esta forma. Pero, ojo, que aquí todavía no era parecido al violín. Seguía siendo un instrumento bien grande, entonces no se colocaba de esta forma, sino que se colocaba como que era una guitarra. Se colocaba aquí y era un instrumento tan grande que se tocaba de esta manera. Luego, el violín aparece por primera vez, como lo conocemos hoy en día, en el siglo XVI. Siglo XVI es el periodo de la música barroca. ¿En el siglo XVI qué pasó? Bueno, apareció ese instrumento, apareció el violín por primera vez. ¿En qué ciudad creen que ustedes que pudo haber sido? Seguramente en Europa, ¿verdad? Apareció por primera vez en una ciudad que se llama Cremona, en Italia. Ahí surgió por primera vez el violín tal como lo conocemos hoy en día. Del siglo XVI para el siglo XXI, en el que estamos hoy en día, han pasado 500 años de historia y el violín no ha sufrido mayores modificaciones, más que se le han agregado algunas cosas. Bueno, las cuerdas es la mayor diferencia que encontramos con un violín del siglo XVI a un violín actual. Las cuerdas eran de tripa en esa época. ¿Qué otras diferencias vamos a encontrar? No tenía mentonea. Otra cosa que podemos mencionar es que la plastilera era un poco más pequeña y ya, pero después no hay diferencia en un violín del siglo XXVI a un violín actual. Hablemos también del arco. El arco no tiene tantos antepasados porque siempre se ha llamado arco, pero sí ha evolucionado. ¿Por qué se llama arco? Porque si ustedes ven alguna vez una foto de un arco antiguo, se van a dar cuenta que se parecían mucho a los arcos que se usaban para la guerra, los arcos que se usaban para cazar animales, los arcos que se usaban en las películas de Robin Hood. Eran muy parecidos a los arcos primitivos. El arco es mucho más viejo, incluso que el violín. El arco primitivo era una rama con una pita y ya, eso era el arco. ¿Cuándo se empezó a tener cuidado de cómo se elaboraba el arco? En el siglo XI. A partir del siglo XI se empezó a tener más cuidado de la elaboración del arco. ¿Y qué ha pasado del siglo XI para acá? Bueno, el arco pasó que era como que era alguien con panza y se le fue bajando. Cuando llegamos al siglo XVI, cuando apareció el violín, el arco era totalmente recto, no tenía curva. A esos se les conoció como arcos barrocos. Esos siglos pueden encontrar hoy en día. No se usan para tocar cualquier música, sino que se usan para tocar música barroca. Si alguien alguna vez va y escucha música de estilo, se le llama eso, música de Vivaldi, de Bach, de esa época, y alguien que lo toque de verdad en ese estilo, se van a dar cuenta que los arcos son un poquito más chiquitos. Son rectos, porque si se dan cuenta, los arcos no son totalmente rectos. Tienen una curva hacia adentro. Si lo tensan mucho, entonces ya se pone recto, pero el arco barroco era totalmente recto. Bueno, del siglo XVI para acá, ¿qué pasó? Volvió la curva, pero ya no era hacia afuera, sino que ahora era hacia adentro. Cosas para mencionar entonces de lo que hemos hablado hasta el momento. Antepasados del violín son tres. La viola de gamba, la viola de brazo. No mencioné, pero la viola de brazo hoy en día es la viola, la viola que existe hoy día en las orquestas. Luego se le quitó y se llamó solamente viola, pero sigue existiendo la viola, ¿verdad? Después de eso, en el siglo XVI aparece el violín. Bueno, entonces ahora ya entremos, después de esta corta introducción, entremos ya a materia de lo que nos interesa. Y yo siempre que hablo de violín, hablo de escalas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las escalas son nuestro fundamento. Cualquier instrumento, flauta, piano, guitarra, lo que va a ser el fundamento o los pilares van a ser las escalas. Seguramente ustedes ya conocen alguna estructura de escalas. Los que me dijeron que están viendo improvisación, entonces seguramente ya conocen la estructura de las escalas mayores. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Las estructuras de las escalas menores, los tipos de escalas menores. Bueno, hay varios tipos de escalas, pero antes de empezar a hablar de esto, me gustaría empezar a hacer una ronda de preguntas para que ustedes me vayan diciendo de qué quieren que platiquemos para que todos estemos en sintonía. Entonces, si quieren, empecemos. Y si ya nadie tiene ninguna pregunta, entonces voy a empezar a explicar las escalas desde cero. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de que hable ahora o cache para siempre. Brandon. Buenas noches. ¿Me puedes...? No sé si me puedes explicar sobre el primer... ¿Cuál fue el que hizo que existiera el violín? ¿Qué fue lo que hizo que existiera el violín? Bueno, el violín ha ido evolucionando. No fue que haya aparecido el violín como tal. Lo que pasó en el barroco en el siglo XVI es que hubo una moda de que empezó a surgir cosas, o sea, versiones pequeñas de los instrumentos que ya existían. Por ejemplo, el violín se llamaba viola. Sí, viola de brazo, viola. Y luego hicieron una versión pequeña y se llamó violín. De las flautas, las flautas antes eran de madera. Se hizo una versión de una flauta pequeña, la llamaron flautín. Pero después, ahora, hoy en día, se llama flauta pícolo. ¿Qué otro instrumento podemos encontrar con el que pasó eso? La trompeta, ¿verdad? Existía la trompa en fa, la trompa en do, y luego se existió la trompeta pícolo, que son unas trompetas chiquititas, todas las todavía existen. Entonces, el violín no apareció propiamente llamándose violín desde el principio, sino que fue una evolución, una evolución de instrumentos como ustedes. Ustedes no salieron de repente, ¿verdad? De repente apareció Carlos, primero aparecieron mis catarajuelos, después mis abuelos, después mis papás, y luego aparecí yo, ¿sí? Y cuando yo tenga hijos, igual van a ser producto de todo ese árbol genealógico. Así pasó con el violín. Yo vi que están preguntando varios de las escalas. Sí, cabrón, esto te iba a decir ahorita de que, o sea, por lo que ibas a empezar a explicar, entonces ahorita como que lo vas a empezar a explicar, obviamente, ¿verdad? Sí, bien. A ver, muchachos, empecemos hablando de qué es una escala. Escala, ¿a qué le suena eso? Escala, escalar, escalera. ¿A qué más suena eso? Escalar, escalera. El centro comercial escala. Bueno, escala nos da una idea. ¿Una escalera para qué sirve? ¿Para subir o para bajar de nivel, verdad? ¿Sí? ¿Y las escalas? ¿Las escalas? ¿Alguien levantó la mano? No sé si quiere preguntar algo. Sería una escala musical. Muy bien, escala musical. Hablemos de qué es una escala, la definición de qué es una escala. Una escala es una sucesión de notas ascendente o descendente. Sucesión de notas, ¿por qué? Porque viene una nota detrás de otra. Ahora, se termina una, hay otra, se termina una y hay otra. Ascendente, ¿por qué? Porque vamos de sonidos graves a sonidos agudos o de sonidos agudos a sonidos graves. Pero, la escala maestra, la escala madre, le vamos a llamar a esta escala, es la escala de do mayor. De la escala de do mayor salen todas las demás escalas. Digamos, a ver un ejemplo súper rápido, porque por el tiempo no creo que podamos ver todo, todo, todo lo que tenemos que bajar un poquito, una escala de do mayor. Bien, esa es una escala de do mayor. Empezamos en do y terminamos en do. Esta escala, por sí sola, cumple con el requisito de tonos y semitonos que vamos a usar para todas las escalas. ¿Sí? ¿Por qué cumple con este orden? Bueno, esta escala no tiene necesidad de que haya ni sostenidos ni bemolos para cumplir con esto. Vamos a hablar de grados. No la vamos a llamar nota, sino que la vamos a llamar grados. Entonces, una escala tiene ocho grados. ¿Sí? De do a do hay ocho grados, ocho notas. Entonces, este va a ser el requisito para cumplir con una escala, ¿verdad? Para poder llamar la escala. Bien. Vamos a usar otro ejemplo acá. Si ustedes alguna vez han visto las teclas de un piano, se van a dar cuenta de que un piano tiene teclas negras y tiene teclas blancas. Ya vamos a entender por qué estamos poniendo esto. Bien. De esta escala de do mayor, vamos a hablar de esto que está acá. ¿Sí? Allí no hay sostenidos ni hay bemoles, en este caso. Pero pueden aparecer sostenidos y bemoles en esa parte después de la clave. A eso la vamos a llamar armadura. La armadura, ¿qué es? En palabras simples, va a funcionar como que fuera un mapa. Un mapa que nos dice, mira, aquí puedes tocar todas naturales. ¿Sí? Eso me lo está diciendo acá. Mira, aquí no tienes ninguna alteración, así que tienes vía libre para tocar todas naturales. Imaginémonos que tenemos esto. Aquí nos está diciendo, mira, aquí tienes todas naturales, pero si encuentras un fa o encuentras un do, son sostenidos. ¿Sí? Si tuviéramos bemoles, el mismo caso. Aquí nos está diciendo, mira, todas las escalas son naturales, pero si encuentras un si, encuentras un mi, o encuentras un la, son bemoles. ¿Sí? En el caso de la escala de do mayor, no tienes necesidad de agregarle nada de eso. Ya por sí misma, cumple con el orden de tonos y semitonos de una escala mayor. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Este va a ser el orden de la estructura que tiene que cumplir, la estructura de una escala mayor, o la fórmula, o la fórmula, la fórmula que, que tiene que cumplir una escala mayor. A partir de acá, de esta escala, van a empezar a salir todas las demás escalas. ¿Sí? Ya ahorita vamos a ver cómo se tocan en el violín, pero sí es necesario que comprendamos esto. Entonces, de la escala de do mayor, surge otra escala. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a dividir la escala en dos grupos. ¿Sí? Dos grupos de cuatro notas. Entonces, el primer grupo, do, re, mi, fa, el primer grupo de cuatro notas, eso le vamos a llamar tetracorde. Entonces, ese es el tetracorde inferior, y eso la ha sido, es el tetracorde superior. ¿Sí? Estamos viendo muy rápido, pero ya vamos a explicarlo tocando en el violín. Solo quiero explicar por qué la escala, por qué le llamamos escala madre a esa escala, porque de aquí van a salir todas las demás. Bueno, entonces tenemos esto. De aquí salen todas las demás escalas, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos un tetracorde inferior y tenemos un tetracorde superior. Para formar una nueva escala a partir de esto, lo primero que vamos a hacer es olvidarnos del tetracorde inferior. Lo borramos, ¿sí? Y nos queda solo el tetracorde superior. ¿Qué pasó con ese tetracorde superior? Bueno, dijimos, antes de empezar con esto, que una escala tiene que tener ocho grados, ¿verdad? Aquí solo tenemos cuatro, entonces ahí tenemos un pequeño problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar cuatro notas más. Le vamos a agregar cuatro notas más acá. y entonces ahí le grabamos un tetracorde nuevo. Pero recuérdense que eso tiene que cumplir con un orden de tonos y semitonos, ¿sí? Y eso es lo que quiero explicar, que le pongan mucha atención a esta parte, no se vayan a perder aquí. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Empieza el sol y termina el sol, entonces nos da como una pauta de que es una escala de sol. ¿Sí? Si ustedes alguna vez han visto partituras se van a dar cuenta que los sostenidos tienen un orden. Este orden, ¿verdad? Fa, do, sol, re, la, y mi. ¿Por qué tienen este orden? ¿Por qué no habrán puesto do, re, mi, fa? ¿Por qué lo ponen así todo desordenado? Parece, ¿verdad? Fa, do, sol, re, la. Nos quieren complicar la vida. Pero como dijimos al principio, todo tiene una razón. Ahí está preguntando las escalas menores, también ya vamos a explicar eso. Solo, solo antes, antes que sigas explicando, veate que también había surgido una pregunta, por ejemplo, como que ver un poquito más a detalle qué significa cada línea y cada espacio en este caso, ¿verdad? Pero no sé si lo vas a explicar más adelante. Sí, ahorita lo vamos a explicar. ok. Entonces estamos bien. Ok. Solo termino con esto y ahorita explicamos todo lo demás que he preguntado. Ya vi que preguntaron por las escalas menores, preguntaron por la escala de dos sostenidos ahí también, ahorita vamos a ver eso. Ok, veamos esto que tenemos acá. ¿Cómo dijimos que se llamaban esos grupos de cuatro? Se llaman tetracordes, ¿sí? Hoy van a tener ustedes un vocabulario nuevo, tetracordes, tonos, semitonos, ¿sí? Aquí tenemos esto de tonos y semitonos, pero ¿qué es eso? ¿Qué son los tonos? ¿O qué son los semitonos? ¿Qué es eso? Tonos y semitonos que alguien me explique porque yo jamás he escuchado eso en la vida. Bueno, tonos y semitonos. ¿Alguien que quiera opinar ahí qué es un tono o qué es un semitono? ¿Alguien que ya lo sepa y que diga yo sé un tono es esto, un semitono es esto? ¿Alguien que quiera decirlo? ¿Qué será esos tonos y semitonos? A ver, ahí levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? Sí, ahí levantaron la mano. Es una fórmula para sacar las escalas las mayores. Bien, esa es la fórmula, tonos y semitonos. Esa es la fórmula. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién? Brandon, aquí no levantó la mano. Los tonos serían las notas más largas y semitones serían las notas más cortas. Ok, gracias Brandon. ¿Alguien más? Aquí no hay respuestas equivocadas ahorita, ¿sí? Porque estamos aquí para aprender. Ustedes díganme lo que creen. Yo he escuchado que levantaron la mano. A ver, ¿quién más levantó la mano? Los tonos serían las notas naturales y los semitones son las como que vocalmente nosotros le llamamos como como notas un poquito más arriba de las notas naturales. Ok, perfecto. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Un tono trae dos semitonos creo yo. Ok, por ahí esa respuesta está acertada. ¿Alguien más que quiera opinar? Matthew, Matías, levantó la mano. Yo creo que es como que un tono marca un tiempo y un semitono es como medio tiempo podría decir. Ok, gracias Matthew. ¿Alguien más? Así está bueno que participen. Para participar, si al lado hablo yo, voy a presentarme yo solo aquí. A ver, Lucy, levantó la mano. ¿Qué pasó, Lucy? Dime. También, Dani. Que un semitono, un tono y un semitono es el espacio que hay entre dos notas del tono. Es como decir uno y el semitono es medio y así se crea la fórmula para las escalas mayores. Súper, súper. Christopher Rodríguez levantó la mano. ¿Qué pasó, Christopher? También, Dani había levantado la mano. Bien, muchachos, ya mencionaron, algunos me dijeron que es un tiempo más largo, otros me dijeron que son notas naturales y otros semitonos son notas alteradas. Alguien más dijo que un tono son dos semitonos. Alguien más dijo que son espacios. Bien, definamos entonces qué son los tonos y semitonos. Para hablar de tonos y semitonos es necesario aprender una palabra nueva a nuestro vocabulario. Entonces, ya vamos adquiriendo vocabulario, ya parece una clase de idiomas esto, ¿verdad? Ya dijimos un tetracorde, ya hablamos de tonos y semitonos y ahora vamos a hablar de intervalos, ¿sí? Intervalos. Esa palabrita intervalo, alguien me dijo ahorita que es el espacio que hay entre las notas. Bien, un intervalo justamente es la distancia que hay entre dos notas, ¿sí? Entre el punto A y el punto B hay una distancia, ¿verdad? Bueno, el semitono es el intervalo más pequeño que existe. Abajo del semitono no hay nada más chiquito, ¿sí? Es por eso que ustedes cuando tocan van a ver algunas canciones en las que los dedos quedan pegados y otras en las que los dedos quedan separados, ¿sí? Cuando los dedos quedan pegados ahí hay semitonos, ¿por qué? Porque no hay nada en medio. Cuando hay un tono entonces ya quedan separados, tratamos de explicar bien bien eso, pero lo que quiero que nos enfoquemos es en esto, los semitonos, cuando hay semitonos los dedos quedan pegados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay distancia, la distancia es así como ustedes y su vecino, ¿sí? Que no hay ninguna casa en medio, entonces ahí no hay una distancia grande, entonces es una distancia pequeña. El semitono es el intervalo más pequeño que existe, vamos a imaginarnos que el semitono es como que fueran monedas de 50 centavos, imaginemos que aquí en Guatemala ya no existen monedas más bajas de 50 y la más pequeña de 50 centavos, si yo quiero un quetzal, ¿qué tengo que hacer? unir dos monedas de 50 centavos, ¿verdad? ¿Sí? 50 centavos más 50 centavos es igual a 1, 50 centavos más 50 centavos más 50 centavos es igual a 1,50. En el caso de tono y semitono sería tono y medio. Si yo tengo 50 más 50 más 50 más 50 son 2, en este caso serían 2 semitonos. Entonces, para quien dijo que un tono está conformado por 2 semitonos, estaba bien. Para quien dijo que el tono y los semitonos es la distancia, es la distancia, es la distancia que hay entre las notas, está bien. ¿Sí? Recuérdense, ¿cómo se llama eso? A la distancia que hay entre dos notas e intervalo. ¿Sí? A lo que yo los invito a ustedes que son músicos es que hablen con palabras técnicas, ¿verdad? ¿Sí? Si aquí alguien de ustedes estudia medicina, van a ver términos médicos, ¿verdad? Si alguien de ustedes estudia psicología, por ejemplo, los psicólogos dicen, cuando alguien está enamorado dicen que tiene una segregación de dopamina en el hipotálamo. Eso es lo que dicen los psicólogos, ¿sí? Cuando alguien está enamorado. Pero si alguien viene y les dice tengo una segregación de dopamina en el hipotálamo, no me van a entender, ¿verdad? Los abogados, ¿qué dicen? Imaginemos un término de abogados, el usufructo, el usufructo, ¿qué es? El uso, gozo y disfrute de la cosa como que fuera propia, ¿sí? Otra cosa, términos de alguien que estudia dibujo en construcción, ¿qué será el asurado? Quien no estudia dibujo en construcción no lo va a saber, ¿verdad? Pero quien lo estudia, sí. Bien, en música también tenemos vocabulario técnico. En este caso estamos hablando de intervalos. Recuerden que a la escala ya no la vamos a llamar primera nota, segunda, sino que vamos a llamar grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, y una escala va a tener ocho grados. Bien, pero volviendo al tema de tonos y semitonos. El semitono es el intervalo más pequeño que existe y el tono está conformado por dos semitonos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Súper. Súper. Entonces, esta escala que tenemos ahí arriba tiene que cumplir con este orden de tonos y semitonos. ¿Sí? Y para eso nos vamos a auxiliar con este pianito. Si ustedes alguna vez han visto un piano, se van a dar cuenta que hay teclas negras y teclas blancas. Vean algo curioso acá. Tenemos dos tonos y tenemos también dos teclas negras. ¿Sí? Luego tenemos el semitono y luego tenemos tres tonos y tenemos también tres teclas negras. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Será esto casualidad? ¿O no? No, no es casualidad. Bien, ¿cómo vamos a encontrar ese orden de tonos y semitonos? Esto a ustedes les va a quedar la tarea hacerlo con sus próximas escalas para que vayan aprendiéndolas a ustedes porque si empezamos a ver todas las escalas hoy, no vamos a terminar aquí. Bien, de sol a la, empecemos hablando las primeras, bueno, rapidísimo, rapidísimo, porque aquí me preguntaron sobre cómo se llaman cada línea. La primera línea del pentagrama es mi, entonces, por ende, el espacio que viene arriba es fa, luego la tercera línea, sol, ¿sí? Entonces, por ende, el siguiente espacio es la siguiente línea, si, siguiente espacio, do, la cuarta línea es re, siguiente espacio es mi, y la quinta línea es fa, ¿sí? ¿Cómo van a aprender ustedes a leer partituras? ¿Cómo cuando aprendieron a leer, a leer el idioma español, ¿verdad? Ustedes no empezaron leyendo un libro completo de una vez, sino que empezaron leyendo, para los que son contemporáneos, el libro de Nacho, ¿verdad? Barbuchín, mi, ma, ma, me, mi, ma, tó, ma, te, sí, sílabas, palabras en sílabas, bueno, así van a aprender ustedes también a leer música, agarrando sus partituras y tratando de descifrarlas, pero practicándolas, ¿sí? Yo lo que les aconsejo es que no las pongan encifrado, porque si no, el cerebro se acostumbra, y después es difícil quitarse, quitarse eso, aprenderse las notas cifradas, entonces, traten de leerlas en el pentagrama, ¿verdad? Así se van obligando a aprenderlas. Bien, empezamos en sol, sol y la. ¿Cómo vamos a saber si hay un tono o un semitono ahí? Bien, pongan atención acá, sol y la. Necesitamos un tono allí, entre sol y la. ¿Cómo vamos a saber si hay un tono o un semitono? Bueno, la respuesta está en esta tecla negra que queda en medio. Entonces, yo les voy a preguntar, entre sol y la, ¿hay algo en medio? ¿Sí o no? La respuesta es sí, hay una tecla negra en medio. Aunque no se toque esa tecla negra, allí está, ¿verdad? Si quisiéramos hacer una analogía de esto, imaginemos que estamos en Guatemala y vamos a ir a Estados Unidos en avión. Entonces, salimos de Guatemala, aterrizamos en Estados Unidos. Aunque no aterrizamos en México, tuvimos que pasar por México, ¿sí? Tuvimos que haber pasado por México volando, aunque no hayas aterrizado ahí. Entonces, así va a funcionar eso. Tenemos sol y la, pero entre sol y la, en medio hay una nota que no estamos tocando que es sol sostenido, ¿sí? Entonces, de sol a sol sostenido hay medio tono y de sol sostenido a la hay otro medio tono. Entonces, medio tono más medio tono es igual a un tono, ¿sí? Entonces, entre sol y la hay una distancia de un tono. Por eso, si ustedes tocan sol aquí y la, los dedos les van a quedar separados. ¿Por qué? Porque aquí, aunque no estemos tocando esto, está ahí, ¿verdad? No deja de existir. Está un sol sostenido aquí en medio. que en el equivalente de este pinito que tenemos ahí en la pantalla es la tecla negra que no estamos tocando. Sol, la. Quedan separados, ¿por qué? Porque está un sol sostenido ahí en medio que no estamos tocando, ¿sí? Por eso es que los tonos quedan separados. Bueno, entre sol y la ya vimos que tenemos un tono, entonces aquí vamos bien. Continuemos, entre la y si hay algo en medio, hay una tecla negra en medio, sí, sí la hay, ¿verdad? Entonces, tenemos otra vez otro tono. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Yo vi que alguien levantó la mano. ¿Qué preguntaron? Por el momento no han preguntado nada. Ok. Quizás se equivocó. Súper, vamos bien hasta acá. Miren, no se preocupen si no se les queda todo esto en un ratito, ¿verdad? Porque esto hay que estudiarlo, pero es bueno que ustedes sepan que la música no solamente tocar y tocar y tocar, sino que hay cosas allí que la música en realidad es una materia completa, ¿verdad? Si ustedes estudian música en la universidad, se han dado cuenta que no es solamente tocar un instrumento, sino que se ve armonía, análisis de la forma, ¿sí? Práctica de instrumento. Entonces, la música es bien interesante y es bonito. ¿Sí? Bueno, la y sí. Hay algo medio, sí, entonces ya llevamos todos esos tonos completos acá. Ahora vayamos entre sí y do. Sí y do. Ahí está pasando algo extraño. Hace falta una tecla negra. ¿Qué pasó? ¿Será que ya se la robaron? ¿Ya se la robó ya Matei? ¿O qué pasaría? No, no se la robaron. Simplemente allí no hay tecla negra. Entonces, ahí tenemos ¿qué? Un semitono. ¿Por qué? Porque no estamos pasando por ninguna nota. Sí, de Guatemala a El Salvador, de Guatemala a México, de Guatemala ¿a dónde más? ¿Dónde más? A Honduras, de Guatemala a Belice. No hay países en medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos paso directo. Entonces, es un semitono. Por eso, si ustedes tocan un sí y un do natural, los dedos quedan pegados. ¿Sí? Quedan juntos. Bien, entonces, aquí encontramos el primer semitono. Entonces, vamos bien, vamos bien con nuestra escala. Luego, tenemos do y re. ¿Entre do y re hay algo en medio? Sí, hay una tecla negra en medio, un do sostenido. Entonces, ahí tenemos un tono. Entonces, vamos bien hasta acá. Vamos cumpliendo con la frórmula a cabalidad. Tenemos re y mi entre re y mi. ¿Hay algo en medio? Sí, sí hay algo en medio. Hay un re sostenido. ¿Y dónde está? Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Hay un re. Entonces, ahí tenemos un tono. Entonces, hasta acá vamos bien. Ahora, nos toca mi y fa. Entre mi y fa. Entre mi y fa. No hay nada, ¿verdad? Se robaron otra tecla. ¿Sí? Entonces, entre mi y fa no hay nada, pero tenemos un problema aquí, muchachos. Houston, tenemos un problema acá. ¿Qué pasó? Nos están pidiendo un tono, pero aquí tenemos un semitono. ¿Qué hacemos? Yo me tengo que ir en bus y solo tengo 50 centavos y el pasaje vale un quetzal. ¿Qué hago? Y ahí solo hay una señora aquí a la par mía. ¿Qué tengo que hacer? Decirle a la señora mía, señora, présteme 50 centavos porque si no, no me puedo ir, ¿verdad? Es igual acá, tenemos mi y fa. Tenemos un semitono, entonces, tenemos que conseguir un medio tono. ¿Dónde lo conseguimos? Bueno, entonces, lo que hacemos es prestar ese medio tono aquí. ¿Sí? a fa sostenido. Entonces, tenemos aquí medio más medio es igual a un tono. Es por eso y aquí, entonces, lo que hacemos es ponerle aquí fa sostenido. Entonces, veamos. Esto voy a volver a escribir el peñito porque se hace sucio mucho. Bien, entonces, tocamos mi y fa, ¿sí? Ya no nos quedamos en fa natural sino que nos pasamos a fa sostenido. Por eso es que la escala de sol mayor tiene fa sostenido y por eso es que el primer sostenido que aparece en la armadura es fa sostenido. ¿Sí? Si ustedes agarran esa escala de sol mayor tendrían que hacer el procedimiento que acabamos de hacer. Venir, recuérdense cuál fue el procedimiento para encontrar esta escala. Teníamos nuestra escala de do mayor que le dije ¿cómo se iba a llamar esa escala? La escala maestra, la escala matriz, la escala madre, ¿sí? Porque de ahí es el punto de partida. Ustedes se recuerdan cuando fue el mundial que fue en Rusia que había unos muñequitos que adentro tenían otro y adentro tenían otro y adentro tenían otro hasta que llegaban un chiquitito. Bueno, así son las escalas. Está la escala de do mayor, de la escala de do mayor sale la escala de sol mayor, de la escala de sol mayor sale otra escala, de la escala sale y así se van saliendo las escalas, una detrás de otra. Entonces, por eso fue que el sostenido que apareció primero fue fa sostenido. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacer este procedimiento con una nueva escala, ¿qué haríamos? Borrar el tetracorde inferior de la escala de sol que sería sol, la sido, lo borramos, nos quedamos solo con el superior y le agregamos uno nuevo y tenemos que hacer este análisis otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Este análisis yo le recomiendo a ustedes que lo hagan, que lo hagan para ir aprendiendo ustedes por qué esa escala tiene tres sostenidos, por qué esta no. Ahora, en el violín, ¿cómo nos vamos a a a identificar las escalas cuando son mayores o cuando son menores? Bueno, va a pasar algo bien interesante, todas las escalas mayores tienen la misma estructura, ¿sí? Todas las escalas mayores tienen la misma estructura, es como que fuera un ser humano, todos tenemos dos ojos, dos orejas, una boca, cinco dedos en cada mano, solo, ¿quién tenía seis dedos? El pin plata la tenía seis, pero toda la gente tiene cinco dedos en cada mano, tenemos dos pulmones, un estómago, dos riñones, todos tenemos la misma estructura en el cuerpo, pero somos diferentes personas, ¿verdad? ¿sí? Aunque yo tenga dos ojos, dos pulmones y todo, Isaac tenga lo mismo, Matthew tenga lo mismo, somos diferentes personas, ¿sí? Pero tenemos la misma estructura, ¿verdad? La misma estructura, la misma cantidad de huesos, la misma cantidad de dedos, ¿sí? La misma cantidad de dientes, no sé, pero todo lo demás si tenemos lo mismo, ¿sí? Ok, hablemos ahora de las escalas. Bueno, antes de continuar, de continuar con, ¿alguien tiene alguna duda de esto que acabamos de ver? Yo sé que lo que ustedes quieren es tocar, ya vamos a tocar. A ver, ahí levantaron la mano. Esli, Esli de la Rosa García levantó la mano. Buenas noches, hermano. Tengo una duda. Dime, Esli. Sobre las escalas, mediante las escalas, ¿cómo podemos sacar canciones? ¿Cómo podemos sacar canciones de las escalas? Miren, todas las escalas, aquí es importante recordar que todas las escalas son iguales, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a aprender escalas a una octava solamente para el propósito de este ejercicio entre cuerda la y cuerda mi. Entonces, vamos a poner el primer dedo acá, pegado a la cejilla, segundo dedo, separado, tercer dedo, separado. ¿Por qué? Vamos, si y do, tono, ¿verdad? Hay algo en medio, ¿se recuerdan? Do y re, tono, ¿verdad? Hay algo en medio. Re y mi pegados, ¿por qué? Porque hay semitono. Vean, tres dedos separados, tres y cuatro pegados, ¿sí? Vamos bien hasta acá, entonces la primera, aquí ya vamos el 50% de nuestra escala. ¿Sí? Y en la siguiente cuerda va a ser lo mismo, vean, la misma posición de dedos. la misma posición de dedos. Tres dedos separados, tres y cuatro pegados. Entonces, lo que hacemos para formar la escala aquí es unir las dos cuerdas. ¿Sí? Los dedos van a quedar igual en las dos cuerdas. Entonces, para las escalas mayores, van a quedar los dedos iguales en las dos cuerdas. Si yo hago esto mismo en cuerda de re y cuerda de la voy a tener otra escala. ¿Sí? Ahí ni siquiera supe qué notas toqué, pero me guié por la posición de dedos. Si yo uso esa misma posición de dedos en cuerda de sol y cuerda de re, voy a tener otra escala. Entonces, en menos de cinco minutos vi tres escalas. Guiándome, ¿por qué? Por la posición de dedos. La primera escala que vi fue la escala de si bemol, ¿verdad? Luego, la siguiente escala que vi en cuerda re y cuerda la es una escala de mi bemol. Y la escala que vi en cuerda sol y cuerda re es la escala de la bemol. ¿Sí? Entonces, ahí vimos tres escalas. ¿Cuál va a ser aquí el referente? La posición de dedos. ¿Sí? Sí. Siguiente dedo, la misma posición de dedos. Entonces, así los van a quedar los dedos para la escala mayor. Tres dedos separados, tres y cuatro pegados. Vamos bien hasta acá. A lo que habías preguntado tú, de que para sacar canciones, sí, de aquí salen las canciones de las escalas. Vamos a ver alguna canción que esté mayor que se me ocurra ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a imaginar el canto de los rey mios en sí demolo. Aquí. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? Que todas las canciones se pueden tocar en cualquier tonalidad. Si yo quiero hacer esta misma canción en mi demolo, lo que hago es poner mis dedos en la escala de mi demolo, en cuero de, y vas por pasar y la ventana. Y si lo quiero hacer en cuerda sol, también se puede. ¿Sí? Entonces, de las escalas surgen las canciones. Todas las canciones en realidad se pueden tocar en cualquier tonalidad. Por eso, ustedes se dan cuenta que hay canciones que a un director le queda bien en do mayor, pero al otro le queda mejor en si bemol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las canciones se pueden tocar en cualquier tonalidad. Aquí están haciendo una pregunta. Dice, bendiciones, tengo una pregunta. ¿Con estos intervalos, tono, tono, sumitono, tono, etcétera, ¿podemos afinar nuestro violín? No. No. Es diferente porque el violín se afina con quintas. ¿Con quintas por qué? De la a mi tenemos cinco notas. La, sin, do, re, mi. Lo primero que vamos a afinar va a ser el la. ¿Sí? Entonces, luego vamos de la a mi hay una quinta, tiene que sonar escuchen, escuchen, se escucha el intervalo, ahí hay un intervalo de quinta, ¿verdad? Pero si estuviera desafinado, por ejemplo, que sonar, si ustedes escuchan eso que es como chocante, significa que no está afinado. De re a la también hay una quinta. El sonido tiene que ser así, uniforme, ¿verdad? y de repente se escucha está desafinado, ¿verdad? Aquí la, sí, aquí el sonido no es uniforme, entonces es incómodo, entonces se tiene que escuchar. Lo que tiene que sonar ahí es una quinta, de sol a re hay una quinta, de re a la hay una quinta, de la a mi también hay hay una quinta. Volviendo al tema de las escalas, les voy a mostrar una imagen. Perdón, hay otra pregunta, dice, profesor, tengo una pregunta, lo que pasa que una vez fui a una tienda de música y pedí que me afinaran el violín y escuché al señor diciéndole a su colega que él afinaba el violín uno o dos tonos arriba, ¿a qué se refiere con eso? uno o dos tonos arriba. Pues no sé a qué se había referido ahí. Quizás, por ejemplo, si la nota, la primera cuerda que es miel lo afinaba en dos tonos arriba, algo así entiendo yo también. Sí, el orden de las cuerdas va siempre el mismo, ¿verdad? Sol, re, la, aparece en cada cinco. Sol, la, si, do, re, re, mi, fa, sol, la, la, si, do, re, mi. Habría que ver el contexto en el que estaban platicando para que hayan dicho eso, ¿verdad? Sí, y también cuando te estabas refiriendo, por ejemplo, de que es la quinta, es prácticamente lo que acabas de hacer, ¿verdad? Que se empieza a contar como que primero, segundo, tercero, cuarto y quinta, ¿verdad? Ajá. Para que lo puedan entender un poquito más ellos. Sí, miren, con lo que sí hay que tener cuidado es que al momento de tocar, por ejemplo, ustedes no pueden tocar con una partitura de trompeta o una partitura de saxofón. ¿Por qué? Porque es que eso es bien complicado porque esos instrumentos no están afinados como normalmente se afina un instrumento, ¿verdad? Entonces, cuando una trompeta, si una trompeta quiere que suene un do, lo que tienen que tocar es un si bemol. Entonces, si ustedes alguna vez les pasan una partitura de trompeta, se van a dar cuenta que no tienen las mismas notas que las de ustedes porque las trompetas están afinadas en si bemol. Entonces, ahí les va a pasar ejemplo si bemol, do, re, pero lo que va a sonar va a ser un do, re y mi. Entonces, solo para que tomen en cuenta, si alguna vez ustedes quieren las partituras de una canción y les pasan las partituras de trompeta, no va a sonar lo que tienen que sonar o una partitura de saxofón tampoco les va a sonar porque esos sí están afinados. Una trompeta está afinada medio tono más abajo. Un cono, por ejemplo, los conos, hay conos que están afinados en fa. Hay alguien que preguntó ahí si las teclas del piano son las mismas notas que del violín. Sí, ahí sí son los mismos porque están afinados igual en do. Pero, por ejemplo, una trompeta no va a tener las mismas notas que en el piano. Ajá, sí, tal vez solo aportando también en lo que hablabas de, por ejemplo, que por lo general es muy común que en las iglesias siempre toquen como que lo que hace la trompeta prácticamente, ¿verdad? del violín porque casi no hay muchas partituras escritas para violín. Entonces, es muy normal que les den una partitura de vientos. Entonces, ahí ya caemos a un término que se dice transportar las notas, ¿verdad? Pasar de la nota de la trompeta a la nota del violín que en este caso sería bajarle un tono. Y como ya nos explicaron qué es un tono y qué es un semitono, entonces ahorita vamos a entender como que un poquito más ese concepto, ¿verdad? ¿Se pueden tocar las notas de una flauta con el violín? Sí, las notas de una flauta sí, porque están afinados en do. Las que no se pueden usar son por ejemplo las de un saxofón, las de una trompeta, las de un trombón, porque están afinados en si bemol. De una flauta sí, de un piano también. ¿Sí? ¿Cómo decir cuidado con las partículas de trompeta? ¿Cómo podría aplicar las notas del piano al violín que se me fuera a preguntar? Por los acordes. Los acordes salen de las escalas. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita acabamos de ver la escala de sol mayor. ¿Cuántos alteraciones tenía? Tenía solamente fa sostenido. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes les digan esta canción está en do, por ejemplo, ustedes automáticamente saben que no lleva ninguna alteración. Por ejemplo, en el cántico nuevo. Por ejemplo, en el cántico nuevo que, imagino, se quedaron en do. Ustedes saben que do no tiene ninguna alteración, no tiene bemoles, no tiene sostenidos. Entonces, saben que pueden tocar todas las notas naturales. Por ejemplo, en sol, que si les dicen esa canción está en sol, no importa qué acorde se está tocando el piano, siempre y cuando el violín, como es un instrumento melódico, hay instrumentos melódicos y hay instrumentos armónicos. Los instrumentos armónicos son los que hacen acordes, que pueden servir como acompañamiento a una guitarra, un piano, una marimba. Hay instrumentos melódicos que solamente hacen melodía, como es el violín, la flauta, la trompeta, son instrumentos melódicos. Entonces, no importa qué acorde se está tocando, siempre y cuando lo que tú toques esté dentro de la tonalidad. Si está en el círculo de sol mayor, por ejemplo, tú sabes que sol mayor solamente lleva fa sostenido, entonces puedes tocar, improvisar usando únicamente fa sostenido. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una canción en la. y ahí empieza el cántico nuevo, por ejemplo. Entonces, lo que yo hago generalmente es que mantengo una parte de la melodía, prueba. se van bajando, no importa qué acorde se está tocando el piano, siempre y cuando tú estás dentro de la melodía. Sí, siempre y cuando tú estás tocando la melodía, no importa los actores estocando el piano, siempre y cuando tienen que ponerse de acuerdo. El piano, el pianista te tiene que decir estoy en la, estoy en sol, estoy en sí, en mol, y tú ya vienes y analizas, bueno, la escala, esta tiene esas alteraciones, esta otra tiene esas alteraciones. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas tenían ahí? Ahí ya fue. Tanto de cuestiones teóricas porque no nos va a consumir mucho tiempo, entonces mejor démosle de lleno a las, a las preguntas. Sí, ahí hacen una pregunta que dice, bendiciones, bueno, ¿cuál es la forma más práctica o más sencilla para aprender a leer partituras? Tal vez algún libro o tutorial que nos pueda recomendar, gracias. Bien. Voy a enseñar un libro de escalas. Gracias. 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 La forma más eficiente de aprender a leer es con escalas. Yo creo que tengo algunas escritas por aquí. Ahí. Son escalas a tres octavas. Esa puede ser una forma de aprender a leer. Esa escala que tengo aquí es la escala que acabo de tocar hace un ratito, ¿verdad? Sí. ¿Qué libro les recomiendo? Hay un libro que se llama, que se llama, así se llama Escalas y Arpegios de Carl Flesch. Pero, si no, también pueden venir y agarrar. Hay un libro que se llama Solfeo de Alberto Laviñac. Creo que están por volúmenes, ¿no? Sí, el volumen 1A. Entonces, ese viene y lo agarran y empieza desde lo más sencillo, las negras, blancas. Entonces, eso pueden usarlo para aprender. Bueno, la forma más fácil de aprender a leer es leyendo. Suena como que fuera una respuesta absurda la que estoy diciendo. Pero sí, imaginemos que ustedes quieren aprender a nadar la forma de aprender a nadar. ¿Cuál va a ser que ustedes se tiran a una piscina? La forma de aprender a manejar un vehículo, ¿cuál es? Viniendo y agarrando el carro, ¿sí? La forma de aprender a leer música es venir y ustedes agarrar partituras y no cifrarlas, sino que ir tratando de leerlas. Sí, la trompeta está medio tono abajo. Medio tono abajo. Esli levantó la mano. Disculpa, profesor, y yo que tengo un libro que se llama Suzuki, ¿me sirve muy bien para hacer ejercicios? Suzuki, les voy a contar, Suzuki es es un libro que tiene lecciones sencillas, ¿verdad? Sí, está Suzuki 1. Este libro lo escribió un señor que se llama, se llamaba, pues porque ya se murió, Shinichi Suzuki. Entonces, Shinichi Suzuki lo que decía era que todos los niños podían aprender a tocar violín y cualquier instrumento de la misma forma en la que aprendieron a hablar su lenguaje materno. Él era japonés, entonces, él dice que un día estaba sentado y se dio cuenta que todos los niños en Japón hablaban japonés, que todos los niños en Francia hablaban francés, que todos los niños en España hablaban español. ¿Pero por qué? Porque aprendieron a hablar, primero aprendieron a hablar, después aprendieron a leer y a escribir. Entonces, ese libro está pensado para trabajarlo con niños, chiquitos, y que se vayan aprendiendo las canciones de memoria. Sirve para tener una experiencia de cosas que tocar, pero lo más recomendable es aprender escalas de alpegios. Suzuki sirve para, por lo que te digo, para tener una experiencia de tocar una canción, pero lo que yo les recomiendo es que le pongan mucha atención al estudio de escalas, escalas y artículos. Yo sé que cuando nosotros empezamos a tocar y no queremos aprender las canciones, 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 más canciones, pero nos olvidamos de lo fundamental que es tener una base que son las escalas. Si ustedes conocen las escalas, ustedes van a poder tocar cualquier canción en cualquier tonalidad. Imaginemos que hoy nos ponen una canción en... Vamos a estudiar esa canción y te la mandan y tú te la prendes, pero ¿qué pasa? De repente en el servicio dicen, híjole, es que creen, muchachos, fíjense que no me van a salir esa tonalidad, entonces si quieren que les jugamos medio tono arriba, ¿qué pasó? Si ustedes no saben escalas, no van a poder, ¿verdad? Ahí están las gracias en el carro. Entonces, yo les recomiendo que le pongan mucha atención a las escalas y a los arpegios. El libro, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Solfeo de los Solfeos de Alberto Laliñac. Hay otra pregunta que también dice, yo he tenido una duda que no he logrado. Comprender cómo es que se enteran las escalas cuando hablamos de armonías en una canción o improvisación. Bien, les voy a poner un ejemplo. Voy a salir un momentito de mi pantalla. Para hacer armonías, por ejemplo, con las trompetas. Gracias. Bien, ahí grabé las cargas. Ok, como le hago yo armonía a esta escala? Escuchemos. ¿Escucharon ahí las terceras que sonaron? Otra vez. ¿Sabes qué pasó? Ahí está la escala. La, si, do, re, si. Y lo que está sonando es una tercera nota arriba. Cuando decimos tercera, acá nos referimos tres notas arriba. La, si. La tercera de la, ¿cuál sería? Sería do, ¿verdad? La, si, do. La tercera de re, ¿cuál sería? Sería re, mi, fa. Vamos a poner un ejemplo con alguna canción. La tercera de re, ¿verdad? La tercera de re, ¿verdad? Bien, imaginaos que están en el servicio y ustedes no quieren tocar lo mismo que las trompetas ¿Qué hacemos ahí? Escuchemos ¿Cómo sería una armonía para eso? ¿Qué hice yo ahí? Una tercera voz Una tercera, arriba Entonces la nota era Entonces yo que hice Entonces cuando ustedes pidan armonía para hacer armonías hacen una tercera nota arriba Y eso funciona con cualquier canción Vamos a ver con otra Vamos a ver Otra que se me ocurra La de Buenos Dios, ¿no? No, bueno El tema de los enemigos de la fe La del coro La de Buenos Dios, ¿no? La de Buenos Dios, ¿no? ¿Cómo quedaría la segunda voz de esto? La armonía. La armonía. ¿Sí? Y eso funciona con cualquier canción. Ahora se pueden hacer armonías más complejas. Vamos a... Pongamos esta canción. ¿Sí? entonces ahí también la tercera voz arriba ¿qué hicimos? tocar tres notas arriba de la nota original, siempre y cuando esté dentro de la escala por ejemplo, si la escala lleva un emol y las notas do y la que tiene que tocar con mi, tiene que ser mi emol hay una pregunta que dice hablando de escalas, ¿cómo las puedo ensayar? y saber que si estoy afinado con mis dedos hace tiempo aprendí y lo he retomado de vuelta, pero al grabarme, escucho lo desafinado que estoy bien, una cosa importante con el violín ya que no tenemos referencias con una guitarra que tiene trastes o un piano que tú tocas piano y igual suena bien siempre es guiarnos por la posición de los dedos ¿sí? saber qué tan separados o qué tan juntos van ahí los dedos por ejemplo con la escala que estaba mencionando un ratito la escala mayor ya descubrimos que te dan los tres dedos y el tres y cuatro pegados ¿verdad? entonces nos vamos a guiar por eso pero también tenemos que escuchar ¿sí? entonces ahí nuestra guía va a ser la posición de los dedos pero si yo escucho que suena por ejemplo ahí está desafinado ¿sí? también es de ir escuchando pero lo más importante es la posición de los dedos ¿sí? alguien había levantado la mano no sé si quiere preguntar algo Marcos levantó la mano hola Carlos buenas noches yo tenía una pregunta conforme a eso de de las escalas es que por ejemplo yo estaba practicando este el coro de tú me reivindicarás que es con solo de Belín y el coro empieza bueno o sea el coro está en la tonalidad en la tonalidad de mi menor pero lo que no entiendo yo es por ejemplo cuando o sea algo que me dijeron a mí pero no sé es que cuando te dicen en qué tonalidad está el coro te dicen ah está en la mayor mi menor así entonces tienes que empezar con la nota que te dicen pero por ejemplo en este caso el coro empieza con un sol entonces eso es lo que no me queda claro porque si dicen que si está en mi menor porque no empieza con un mi y porque o sea porque no empieza con un mi en mi y por o sea porque si dicen que está en mi menor y porque tienen que empezar con un sol y y así entonces eso es lo que no entiende y con con lo que decías del canto de los redimidos por ejemplo si te dicen ah pasémoslo a sol yo vi que tú lo pasaste a sol pero ¿qué podría hacer si me dicen pasarlo a mi menor o a do menor y así o sea ¿cómo hago yo para saber eso? bueno responder lo primero la canción esta de tú me reivindicarás no necesariamente tiene que empezar en mi porque si está en mi menor no necesariamente tiene que empezar en mi ¿verdad? o por ejemplo si está en sol menor no necesariamente tiene que empezar en en sol por ejemplo esta canción a la presencia de Jehová a temblar la tierra está en sol menor pero empieza con si, 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 si do, si, la, 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 si, la si lo que importa es que eh las alteraciones que estás tocando sean las las correctas por ejemplo tú me reivindicarás está en mi menor lleva únicamente fa sostenido lo que pasa aquí es que que el que si está empezando en mi menor es el piano el piano si está haciendo un acorde un acorde de mi menor pero con la melodía no siempre va a empezar en 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 la nota que te dice si si está en do no siempre va a empezar en en como un do ¿verdad? por ejemplo hoy me encuentro en corros está en do menor pero la melodía empieza con mi mi, re, do, si, sol, si lo que sí hace la melodía es respetar las alteraciones que que ya están definidas ¿verdad? si bemol mi bemol y la bemol en el caso de do mayor ahora con con lo de los cantos el canto de los redimidos lo que lo que yo hago les voy a mostrar un ejercicio les había puesto una imagen antes de de salirme de aquí vamos a ver esto quiero ver el código lo que yo hago lo que yo hago lo que yo hago ok, observemos ese dibujito que está allí en las pantallas es de cada puntito de esos que están ahí sale una escala entonces esto es en cuerda la y cuerda mi en cuerda la y cuerda mi nos van a salir la escala de si de mol si, do, 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 do y re si, como se van a formar las escalas, recuerdan la posición de dos que aprendimos un ratito si, recuerden esa posición de dos se va a usar con todo cada puntito de esos lo que va a hacer es irse corriendo el primer dedo, si de mol si, do do, 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 do y re entonces en cada puntito armamos una escala si, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, si si me corro ahora estoy en si mayor si, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, si si me corro la misma posición de dedo, solo me estoy cortando el dedo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do si me corro, do sustenido, la misma escala y si me corro, re y aquí vas a encontrar mi, mi, fa, fa sustenido, sol, cala, la, emol, la bueno, entonces aquí el canto de los ReVenidos estaba en si, emol el primer puntito este perdón este que está acá estamos en si, emol imaginémonos que el director me dice a la fíjate vos Carlos que en si bemol no me sale estoy malo de la garganta, entonces mejor subámosle a re entonces que vas a hacer vos acá, venís lo mismo que hiciste acá la misma posición de dedos que usaste acá solo vas a colgarle tu primer dedo a re y los dedos igualitos que como hiciste hace rato imaginemos que me dice, fíjate que no no me gusta en re, hagámoslo en mi entonces venís como las escalas te quedan igual en todos lados, venís y pones tu primer dedo aquí en mi, primer dedo puesto en mi aquí está pasando justamente eso que acabamos de preguntar hace un ratito empezamos con si bemol luego lo hicimos en re pero la canción no empieza así entonces si la sol entonces aquí venís pones tu dedo acá imaginemos que la quieren en mi haces lo mismo que acabas de hacer en las otras anteriores ahora está en mi imaginemos que no les gustó en mi la quieren en sol entonces venís te corres a sol la misma posición de dedos si, entonces ahí que podemos observar acá que todas las canciones se pueden tocar en cualquier tonalidad que observamos acá los dedos quedan igual en todas acá el canto de los redimidos también me quedó aquí 4 3 1 3 4 3 1 3 entonces te aprendes la posición de los dedos no me gustan si bemol y la quieren en re mejor pongo mi dedo aquí en re en el puntito este azul que está en re y la misma posición 3 pero 4 3 1 3 4 3 1 3 me la están pidiendo por ejemplo en fa sostenido entonces venís acá dedo en fa sostenido y 4 3 1 3 4 3 4 esa es como perdón por el español es tan vulgar pero es como el chivo verdad para para saberse las 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 canciones solo moviendo el dedo verdad si te voy a poner otro ejemplo do re mi re do sol do re mi re do si do re mi re do sol do re mi re do si ahí te aprendes los dedos verdad 2 3 4 los dedos que sean ahí estamos en do menor imaginemos que quieren subirla a re ¿tienes que hacer? subís lo dedo re mi fa mi re ta la 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 si escuchemos do menor y las suben a re se suben a mi si 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 lo mido le lo creemos en mi menor si entonces lo que que va subiendo es el el los todos las 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 tonalidades pero para eso tienes que tener un buen control de esto de esos puntitos que están ahí cada punto de estos es el primer de los o sea que eso eso te iba perdón no no si 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 no no tenga pena y después no 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 gracias o sea que prácticamente se podría decir que la posición o sea solo me tendría que perder como que la posición en la que la o sea memorizarme o sea la posición el coro por ejemplo el de perder la compostura que es dos y las y dos y dos entonces pero como usted me explicaba si me la piden en otra nota prácticamente solo tendría que pasarme a la nota que me la pidieron y tocarla de la misma forma siempre respetando prácticamente como que la tonalidad en que se está tocando y las notas que van a cambiar pues porque o sea imaginemos que se me es tiempo la manera que tenemos hace tiempo dos y la dos y la está en la menor y te dicen no yo no la quiero en la menor la quiero en re menor de la re cuántas notas hay de diferencia la si do re entonces le subís cuatro notas si entonces do y le subís cuatro notas sigan do do re mi cuánto sería fa mi re mi fa mi re sol fa mi re si ajá o sea que prácticamente eso tendría que cambiar las notas que sea conforme a la como la armadura que se podría decir si conforme a la armadura imaginemos que una canción ya está en la menor y la quieren en do cuántas notas hay de distancia la si y do entonces le tendrán a subir tres notas a todo a toda la melodía y respetar por ejemplo que la menor no tiene ninguna alteración pero do menor tiene si emol mi emol y la emol ok está bien o sea que también para hacer eso tengo que tomar en cuenta los sostenidos y los bemoles que pueden haber o sea también las notas naturales o algo así podría ser sí hay que tomar en cuenta la armadura la subista tomando en cuenta la armadura la armadura ok está bien muchas gracias carlos por ejemplo en esa en esa parte cómo saber por ejemplo si está en do menor o la menor o si está en la mayor o en re menor siempre nuestra postura o sea vamos a correr independientemente que sea la mayor o la menor nos corremos a la nota por ejemplo en la hacemos el la independientemente que sea la menor o la mayor sí independientemente de que sea mayor o menor bueno sí hay que respetar por ejemplo la escala de mi menor no tiene las mismas alteraciones que mi mayor entonces sí hay que respetar lo que la armadura dice la armadura de mi mayor dice fa do sol y re sostenido la armadura de mi menor solamente tiene fa sostenido corres el dedo pero respetando las alteraciones que tiene las alteraciones que tiene la mayor y las alteraciones que tiene la escala menor hay una pregunta que dice que son arpegios y como puedo crear adornos me parece haber escuchado sobre la triada creo que era los arpegios salen de la escala imagínense que tenemos una escala de do mayor do re mi fa sol la si do el arpegio siempre va a ser el primer grado llamémosle grados el tercer grado y el quinto grado entonces en el caso de do queda do mi y sol por ejemplo en una escala de re la misma lo mismo verá primer grado tercer grado quinto grado entonces en la misma escala de re el arpegio quedaría re fa y la en el caso en el caso de sol por ejemplo quedaría sol si y re lo que tienen que ver es identificar cuál es el primer grado el tercero y el quinto hay una otra pregunta que dice cuántas posiciones tiene el violín y cuántas octavas hay en cada cuerda y saber si todos los violines suenan igual en el sentido de que si un violín puede alcanzar una o dos notas más que otro violín por su material de elaboración haciendo referencias a los tamaños quizás bien el violín tiene siete posiciones las posiciones que son el lugar en el que va a ir colocado el primer dedo cada posición va a abarcar dos notas por ejemplo aquí en este dibujo ustedes pueden ver que la primera posición tiene dos notas por ejemplo en la cuerda latina si bemol y si luego segunda posición do la tercera posición tiene re mi bemol la cuarta posición fa fa sostenido quinta posición sol sostenido sexta posición la y séptima posición la sostenido que más que más preguntaron hay cuántas octavas tienen las escalas son tres octavas lo más que vamos a encontrar tres octavas si todos los violines suenan iguales no no todos suenan iguales no todos sonan iguales va a depender mucho de de cuán el material con el que fue hecho va a depender también el tiempo que tiene un violín de estarse usando depende también un violín nuevo no va a sonar igual que un violín que tiene 15 años usando va a sonar mejor el que tiene 15 años ¿por qué? porque la madera de los violines es como que fue la esponja entre más tiempo se usa se como que se expande se expanden los juegos de la madera y suenan más no todos los violines suenan iguales y también hacía referencia por ejemplo si el violín es más pequeño voy a tener menos notas o si es más grande voy a tener más notas o es lo mismo por ejemplo si tenemos un violín cuatro cuartos y un violín tres cuartos las posiciones va a tener la misma cantidad de posiciones la misma cantidad de notas pero las distancias van a ser diferentes ¿por qué? porque un violín tres cuartos está diseñado por una persona más pequeña ¿sí? un violín cuatro cuartos es una persona más grande pero las todas las distancias van a cambiar ok hay otra pregunta que dice cuando toco un pasaje rápido o con el arco completo suena demasiado tosco y cuando toco algo despacio con arcadas largas suena con demasiado armónicos lo que toco comprendo que es la precisión del arco pero ¿de qué forma lo puedo solucionar? bueno no es solo la presión del arco también tiene que ver la velocidad del arco ¿sí? aquí voy a tocar con mucha presión pero pasando mi arco rápido ¿qué pasa si toco rápido pero paso el arco recto ¿sí? lo que está pasando aquí no es tanto la presión estoy tocando con la misma cantidad de presión pero el arco va pasando más rápido o el arco más lento con la misma cantidad de presión ¿sí? lo que tiene que ver es la velocidad del arco ahora cuando se toca lento lo ideal es no hacer presión y tampoco pasar el arco tan lento por ejemplo imaginemos esto bueno esta canción ¿verdad? si yo vengo y la hago no, entonces el arco tiene que pasar rápido ahí sin presión si lo que importa es la velocidad del arco porque si pasa el arco recto despacio si pasa eso ¿verdad? entonces no es tanto de presión sino que de velocidad una cosa que hay que tomar en cuenta para la velocidad es que esta parte de acá nunca se mueve ¿verdad? porque eso eso también pasa que si el arco pasa torcido y suena así ¿verdad? entonces lo que tiene que ser aquí es abrir cerrar abrir y cerrar sin mover esto porque eso hace que el arco suene que el arco pase torcido y ya suena feo ¿verdad? ahora sin mover el brazo ahora sin mover el brazo si entonces el sonido tiene que ver con la velocidad y con no mover el antebrazo ¿sí? algunos algunos ejercicios que nos puedas recomendar para las personas que están aprendiendo por ejemplo justamente lo que acabas de hacer de que tienden a mover todo el brazo ¿verdad? entonces no sé si hayan algunos ejercicios que vos tengas lo que pueden hacer es venir y pegarse a una pared pegarse a una pared esta parte del brazo pegarla a una pared y practicar así ¿verdad? obviamente no van a poder mover los brazos entonces pega una pared y estiran el movimiento también tiene que ver con esto ¿verdad? si van estirando los brazos tiene que ver esto de acá como que va a parecer como que fuera karate kid L abajo tinta brocha quita chaqueta pone chaqueta ¿sí? este movimiento ¿sí? como que fuera esto ¿sí? ok dice hay otra pregunta ¿cómo improvisar en la en la oración? bueno para improvisar en la oración lo primero que hay que ver es la tonalidad en la que está la canción ¿verdad? ver la tonalidad en la que está la canción la canción yo lo que les recomiendo es usar escalas pentatónicas como un cántico nuevo la escala pentatónica ¿qué es? es una escala de cinco notas que lleva el primer grado segundo grado tercer grado quinto y sexto grado otra vez primero segundo tercero quinto y sexto ¿tees imaginado que están en la? vienen y agarran su escala pentatónica ahora la pentatónica así son las escalas pentatónicas eso podemos usar para improvisar la escala pentatónica y también lo que tiene que hacer y que hace que suene algo bien es modular el sonido ahora lo que estábamos hablando hace un momentito del largo y todo eso escuchen como suena eso mismo todo al mismo volumen ¿verdad? ahora modulando partes más fuertes partes más suaves sí hay otra pregunta que dice en algún momento me dijeron que colocarle un lápiz a la F me podría ayudar a no tener movilito de arco es para que el arco no pase torcido se pone el lápiz aquí en la F y lo que evita es que el arco pase torcido pero eso se corrige no moviendo el brazo hay otra que dice la oreja del puente de mi violín está rota ¿afecta en algo eso? si es así ¿qué marca de puente si es así ¿qué marca de puente me recomienda comprar? la oreja del puente está rota así decían ajá la oreja del puente de mi violín está rota ¿afecta en algo eso? si es así ¿qué marca de puente me recomienda comprar? no eso no 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 afecta no 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 afecta lo que sí afecta es por ejemplo que se caiga el alma del violín eso sí se afecta pero de que tenga un pesito roto el puente no no le afectaría nada no afecta nada alguien levantó la mano Elizabeth este mi pregunta es ¿qué violín me recomiendan que sea como electroacústico para ministrar ya en la en la iglesia ¿se me escucha? sí yo no te recomiendo que compres un violín electroacústico compra un violín y compras tu buen micrófono ah ok y entonces ¿qué violín? puedes comprar un violín cremona un violín cremona y un micrófono barcus berri yo uso el barcus berri 3100 barcus barcus berri 3100 es el que uso yo o puedes comprar o puedes comprar un un fishman cuestan lo que sí son caros son caros cuestan como casi 2000 quetzales ok este o me dijiste un barcus berri 3100 o o un fishman fishman ok y ¿dónde los compras? esos hay que mandarlos a través de Estados Unidos porque no los venden aquí en Guate en Amazon hay Amazon a no ser solo que tengas usuario y pagues el shipping para que los traigan pero no los venden aquí en Guatemala este o también los puedes perdón también los puedes comprar por medio de un courier o a terceras personas para que sean más fáciles ¿en qué tiendas los venden? en Amazon ahora hay varias varias personas que se dedican a traer cosas de Estados Unidos entonces es más fácil es que mi hermano me compra y me los manda entonces por eso les preguntaba si se podía en Amazon o si hay que ir específicamente a una tienda física no en Amazon se puede ok ahora otra pregunta es que yo he visto los de Kenneth o sea si me recomiendan comprar uno de esos sí él trae el que le pidas sí de hecho yo uso el fishman V200 y suena muy bien me refiero a los violines porque en V200 este los violines sí también son buenos sí es de probarlos ¿verdad? es de probarlos porque los violines son diferentes pero pero sí son buenos yo te recomiendo que si lo vas a usar para tocar en la iglesia un violín cremona va a funcionar bien super hay otra pregunta que dice quisiera preguntar sobre algunos ejercicios para cambio de posiciones por favor gracias esto que está aquí en la pantalla lo que acabamos de hacer es un buen ejercicio venir empezar con las escalas como cada punto formar una escala con cada punto hay otra pregunta que dice bendiciones hermanos me gustaría mucho conocer cómo es un día de práctica de ustedes bueno al momento de practicarlo siempre tienes que tener algún calentamiento el calentamiento generalmente tienen que ser escalas vienes agarras tus escalas si si tienes un maestro después del calentamiento el estudio que estés viendo por ejemplo imaginaos que estás viendo Skradiq o Kreuzer imaginaos que estás viendo Kreuzer vienes agarras el estudio el estudio que te han puesto ya hiciste tu calentamiento con escalas luego vienes agarras el estudio y luego ya vienes y ensayas el repertorio que te han puesto ahora en este caso si el repertorio es la música de la iglesia vienes y agarras la música de la iglesia de la iglesia no ok hay escalas 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 sensibles sensibles etcétera cada uno tiene una emoción no es igual que un mayor que un do mayor en una escala uno es más dulce y el otro es más alegre los intervalos dependiendo de su calidad también tienen sentimientos y sensaciones ahora si combino ambos que ocurre si toco la quinta nota de la quinta es decir es igual tocar do que sol que sol que re tienen la misma emoción o cambia su humor esto lo que dijo al principio de la tónica mediante y dominante así se le conoce a los cuando definimos un un arpegio o un acorde los acordes o los arpegios van a llevar los mismos grados la tónica es el primer grado la mediante es el tercer grado la dominante es el quinto grado si ellos son acordes en posición fundamental do mi sol por ejemplo do mi sol mayor pero si se puede sustituir se puede sustituir por ejemplo un acorde que en lugar de ponerle la 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 tercera le pongas la segunda esto ya se convierte en un acorde de segunda o en lugar de ponerle la la quinta le pones la cuarta entonces también si se puede pero eso eso cambia más en acordes en acordes por ejemplo el acorde suspendido cuatro lo que hace es sustituir la quinta nota por la cuarta por ejemplo la tercera nota por la cuarta la mediante por la cuarta tenemos un acorde de do mayor do mi sol es el acorde mayor pero si queremos convertirlo en un acorde de do suspendido cuatro lo que se hace es que se quita el tercer grado y se coloca el cuarto ya no sería do mi sol sino que sería do fa y la eso va a funcionar más con temas de acordes con temas de de arpeggios no mucho ah ok dice vamos a ver por ejemplo por ejemplo perdón por ejemplo con este acorde los acordes con séptima mayor y séptima menor un acorde con séptima menor sería por ejemplo do mi sol si el si do mi sol si de moda es un acorde do siete verdad pero si le ponemos a un acorde con séptima mayor do mi sol si se convierte en un acorde do más siete entonces ahí el ahí si cambia cambia el acorde ponerle una una séptima menor y ponerle una séptima mayor cambia el sentido el sentido del de la de la del acorde verdad porque un acorde con séptima menor se usa más para la música bosque dice hay otra pregunta que dice por ejemplo lo del cambio de posiciones cómo lo podemos aplicar a la DM aquí la intro que sube a tercera vendrías sí a tercera posición es lo demás para hacer el aspecto verdad en el cambio en el cambio hay otra pregunta que dice cuáles son las fórmulas para crear escalas mayores y escalas menores porque solo abarcamos prácticamente una bien bien veamos rapidito la escala menor y yo creo que con esto vamos a ir terminando ya muchas vamos a ver pues escala menor rapidísimo para hablar de escalas menores es importante hablar de escalas mayores que ya hablamos de eso al inicio de nuestra clase hoy vamos a ver do re mi fa sol la si y do ok recordemos que todos son en todas las escalas son grados verdad entonces para transformar una escala mayor en escala menor lo que vamos a hacer es alterar algunos grados específicos sí ok los grados que vamos a alterar para transformar una escala mayor en menor van a ser el tercer grado el sexto y el séptimo otra vez tres seis y siete grábanse ese número tres seis y siete son los grados que vamos a modificar para transformar una escala mayor en menor cuando yo digo transformar que es transformar que es ustedes se recuerdan de un programa que se llamaba para odiando que decían que baje el transformador bueno vamos a imaginar hasta aquí que baje el transformador en el tres seis y siete transformar como lo que vamos a hacer es restarles medio tono a estos grados entonces para esto vamos a usar estos símbolos el bemol nos va a servir para restar medio tono el sostenido para sumar medio tono y el becuado para anular cualquiera de los dos anteriores entonces nuestro tercer grado en este caso identifiquemos es mi sexto grado la séptimo grado sin le vamos a restar medio tono entonces mi natural como le restamos medio tono a mi natural colocándole un bemol entonces se convirtió en mi bemol vamos al sexto grado que en este caso es la la natural menos medio tono la bemol luego tenemos si si natural menos medio tono se convierte en si bemol si y ya con eso la escala se quedó transformada en escala menor si eso es para escala menor melódica ojo escala menor melódica ahora si quisiéramos hablar de escalas menores armónicas se altera únicamente el 3 y el 6 quiere decir que quedaría así mi bemol y la bemol alterados entonces en la escala menor melódica se altera el 3 6 y 7 y en la escala menor armónica el 3 y 6 solamente y esto va a ser con todas las escalas con todas las escalas siempre los mismos grados 3 6 y 7 y 3 y 6 para la armónica dice hay otra pregunta que dice cuáles son las escalas modales eso es cuando hablas de las cuestiones griegas pero eso se ve habría que extenderse mucho para hablar de eso ahorita son los modos griegos ajá regularmente también aconsejas como que hacerlo al momento de que estamos tocando o o no que cosa este tipo de escalas es que en realidad los modos los modos griegos es de sentarse y venir analizarlos pero para tocar propiamente dentro de la iglesia lo más importante es tener escalas mayores y menores bien bien entendidas ¿verdad? dice para pasar de mayor a menor se resta de menor a mayor o se suma para pasar de menor a mayor sería lo contrario sería sumarle a estos a estos grados existen dimensiones emocionales de la música en la dimensión rítmica cómo puedo sacar provecho del espesor rítmica a la hora de improvisar cómo saber dónde hacer ritmo más espeso semicorcheas corcheas trecillos usar espesor rítmico más poquito blancas negras con el tema de los ritmos va a depender de qué ritmo se está tocando ¿verdad? si por ejemplo si hay una existe la posibilidad de tocar trémulo en una en una canción y la canción lo permite si se puede se puede hacer imaginaos si hablamos propiamente de música de música académica imaginaos hablamos de de una sinfonía o de un concierto van a tener movimientos el primer movimiento siempre va a ser un alegro el segundo movimiento un lento y el cuarto movimiento un alegro otra vez entonces en el alegro en el alegro por ejemplo un alegro de de Mozart un alegro de Mozart ahí vas a encontrar muchas muchas corcheas y semicorcheas entonces ahí por ejemplo poniéndole pasándolo a la música que nos interesa que es la música de la iglesia si hay una canción que va rápida y que te da la oportunidad de usar semicorcheas usar trémulo pero si es una canción lenta por ejemplo un movimiento lento imaginaos un movimiento lento que es música lenta vas a tener que usar las figuras que se adaptan a eso sí bueno no sé si alguien más quiere preguntar algo antes que dejemos esta que sea la última pregunta y hacemos el cierre de hoy pues no sé si alguien más quiere preguntar algo no no ah ok bueno entonces que Dios les bendiga gracias por haberse conectado la clase va a quedar grabada y pues les voy a estar compartiendo después el link en los diferentes grupos gracias Carlos por tu tiempo si alguien quiere recibir clases con Carlos Carlos también está dando clases privadas de violín entonces ahí lo pueden contactar o les voy a pasar el contacto de él para que lo puedan pues agregar y escribirle y ya pues ya se se entiende con él verdad sí y qué gusto qué gusto trabajar con ustedes hoy hoy hablamos un montón de cosas así como como de un montón de cosas pero pero hablándolas y platicándolas perdón hablando y platicando perdón platicándolas despacio es bien bonito esto por ejemplo si nos metíamos a hablar de los de los modos o ver todas las escalas como es normal la escala mayor en todo tipo de escalas nos llevaría mucho tiempo pero pero qué bueno que están aprendiendo violín sigan adelante y y qué alegre conocerlos por este medio ya saben que cualquier cosa estoy a la orden pues pueden pueden escribirme en facebook o en o en instagram y no sé cómo cómo te pueden encontrar a la orden en instagram como carlos rodríguez y en facebook carlos rodríguez también para cualquier cosa que se les se les ofrezca y los pueda ayudar con con mucho gusto sí ahí ahí estaríamos entonces que Dios les bendiga nos seguimos viendo y nos seguimos hablando Dios les bendiga entonces buenas noches y nos vemos en otra oportunidad adiós bendiciones Dios les bendiga profesor muchísimas gracias gracias chicos adiós gracias hemos aprendido muchísimas muchísimas gracias adiós adiós buenas noches adiós cuándo estarían conectados adiós gracias adiós 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 Gracias por ver el video.